Hola amigos, amigas, el video de hoy nos vamos a dirigir al hospital donde hubo esta situación grave, este acontecimiento. Vamos a tratar de filmar, de entrar por lo menos al estacionamiento y enseguida les comento. Vamos llegando de mi lado izquierdo, es donde está el edificio el hospital San Francis y este suceso se llevó a cabo en el edificio Natalie Medical Building que está ubicado de mi lado izquierdo. Este es el hospital San Francis y al lado del hospital está el hospital de niños, que desde aquí también lo podemos ver. Vamos a ver hasta dónde, hasta dónde puedo entrar. En el siguiente semáforo. Hospital San Francis. Hospital San Francis. Espero aunque sea acercarme un poco y si no tengo que respetar las medidas que en este caso la policía tiene establecida porque muchas de las veces cierran totalmente toda el área. Hospital San Francis. Hospital San Francisco. 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 Déjenme ubico En un segundo estoy con ustedes Los vamos a estacionar Espero que no haya ningún problema En el lugar de los hechos Les voy a ser sincero Siento este escalofrío De estar aquí Pero les vengo a dar la noticia Vamos a ver En memoria de la gente que estuvo aquí Que dio sus vidas Que ellos son para salvar Están para salvarnos Y nosotros No pudimos protegerlos Se siente Como les digo Siento hasta escalofrío De estar aquí Aquí seguimos En este edificio Donde sucedió Estas experiencias Muy malas experiencias Para la ciudad de Tulsa Oklahoma En el edificio Natalia Es un medical building La gente Viene a los doctores A uno de los pacientes También que estuvo aquí En estos malos momentos Viene a entregar flores Viene a entregar ofrendas Estuve hablando con la señora Que está detrás de mí No quiso salir en cámara Pero dice que Ella se siente también muy mal De que esto haya sucedido En Tulsa Ella es maestra De una primaria Y como ven La gente No hay mucha gente Pero si viene constantemente La gente A poner sus ofrendas Yo soy Luis Ponce de León Desde Tulsa Oklahoma Ellos son las personas Que ya no están con nosotros Y que durante este video Les comentaré Los acontecimientos Cuál fue el motivo De que esta persona Tomara esta decisión De venir Y utilizar Un artefacto Y dañar A los doctores Y a uno de los pacientes Y a una recepción El doctor Phil Se graduó En 1990 De la Escuela de Medicina De Harvard Y durante los últimos años Trabajó como cirujano Ortopédico Con un enfoque En cirugía de columna Reconstrucción de articulaciones Y tratamiento De fracturas Él ayudaba a una organización Sin fines de lucro Llamada Light in the World Development Foundation El doctor Phil Tenía 59 años de edad La doctora La doctora Stephanie Hussain Era especialista médica En deportes Y medicina interna De la clínica Warren Se graduó De la Universidad De Oklahoma Donde fue miembro De Chi Omega Y ella tenía 48 años De edad El señor William Love Era un sargento retirado Del ejército Con 27 años De servicio Incluido Un tiempo En Vietnam El señor William Love Tenía 73 años De edad Amanda Glenn Ella era muy trabajadora Un alma bondadosa Y haría cualquier cosa Por ti Ella con una vocación Verdadera de servicio Siempre puso A todos primero Y agregaron Que trabajó En el campo De la medicina Durante más de 18 años Ella contaba Con 40 años De edad En mayo 19 De este año El doctor Phil Le hizo una cirugía De espalda Al señor Michael Que fue dado De alta El mayo 24 Se estuvo quejando De muchos dolores De la espalda Todavía Y en mayo 31 Hizo una cita Para ver al doctor Que el doctor Phil Lo atendió Pero seguía Con los dolores En mayo 29 Él compró Un artefacto Y luego en junio 1 El día del suceso Compró Un artefacto largo Con el que Él ya llevaba Un plan Su plan Era terminar Con esos dolores Y con Los doctores Que le habían Realizado La operación A eso de las 5 De la tarde Llegó a las oficinas De De Narali Medical Building Y se dirigió Inmediatamente Al segundo piso Donde dio Por concluido Su plan Un artefacto largo Un artefacto largo Un artefacto largo Un artefacto largo